Apologética Hay que aclarar que apologética significa defensa Este apartado es muy importante puesto que nos permite aclarar muchas dudas Falsa veneración a los santos ¿Cómo saber si un difunto es verdaderamente un santo? La certeza de la santidad de un difunto solo se tiene cuando este ha sido formalmente reconocido por la iglesia por medio de un largo proceso llamado canonización Sabemos que hay innumerables santos en el cielo que no han sido canonizados Es más, podemos tener razones para pensar que un difunto esté en el cielo pero no podemos proponerlo como santo para veneración pública sin la canonización Cuando popularmente se tiene a un difunto como santo que no ha sido reconocido por la iglesia puede ser por tres razones Una, que la gente acierte y más tarde el difunto sea oficialmente reconocido por la iglesia como santo Dos, que el difunto sea santo pero que nunca sea reconocido canónicamente Y tres, que la gente se equivoque lo cual puede causarles desvíos La gente se identifica con quien tuvo luchas, sufrimientos y tragedias Pero eso no es suficiente para ser santo Tampoco es suficiente para ser santo haber tenido algunas virtudes Hace falta un heroico amor y fidelidad a Jesucristo a partir de la conversión Si el corazón aún está atado a algún pecado grave, no se vive en santidad Hay difuntos populares que no dieron ejemplo de vida santa La iglesia prohíbe venerar públicamente en sus iglesias y capillas a difuntos no canonizados porque no hay certeza de que sean santos La iglesia solo proclama la santidad de unos pocos después de un largo proceso de estudio y oración Esto nos sirve de modelo y tenemos la confianza de que interceden por nosotros La iglesia no juzga el destino de la multitud restante de difuntos Su misión es servir como madre para comunicarles la gracia y la vida de Cristo antes que mueran y rezar por ellos después Pero no los declara ni santos ni condenados ¿Cómo es que los falsos santos hacen milagros? Primero se debe aclarar que solo Dios hace milagros Los santos interceden como muestra la Biblia que hizo la Virgen en Cana y después San Pedro y San Pablo Pero los falsos santos pueden aparecer como milagrosos Jesús dice Muchos me dirán aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé Jamás os conocí apartados de mí, agentes de iniquidad ¿Cuánto engaña Satanás? Pero ni él ni los falsos santos pueden hacer verdaderos milagros solo aparentar y engañar ya que tienen gran astucia y poder por cierto muy limitado sobre este mundo Satanás ofrece satisfacer nuestro ego con fama, éxito, poder, riquezas Muchos buscan falsos santos por ignorancia solo Dios juzgará la culpa de cada uno La misión de la iglesia es enseñar el evangelio para que los que lo crean se salven He aquí algunos santos no reconocidos Los siguientes personajes se veneran en alguna región sin el consentimiento de la iglesia Los santos falsos se deben distinguir de los verdaderos y los verdaderos no deben ser mezclados con supersticiones ya que ellos nada tienen que ver con esas cosas Recuerda que si amamos a un santo es porque nos inspira por haber vivido heroicamente el evangelio de Jesucristo Correa La difunta Correa Mito San Juanino Argentina y Chile En el transcurso del año 1835 un criollo de apellido Bustos fue reclutado en la leva para las montoneras de Facundo Quiroga y llevado por la fuerza a La Rioja Su mujer María Antonia de Olinda Correa desesperada porque su esposo iba enfermo tomó a su hijo y siguió las huellas de la montonera Luego de mucho andar cuenta la leyenda y cuando estaba al borde de sus fuerzas sedienta y agotada se dejó caer en la cima de un pequeño cerro unos arrieros que pasaron luego por la zona al ver animales de carroña que revoloteaban se acercaron al cerro y encontraron a la madre muerta y al niño aún con vida amamantándose de sus pechos recogieron al niño y dieron sepultura a la madre en las proximidades del cementerio Vallecito en la cuesta de la sierra Pie de Palo Al conocerse la historia comenzó la peregrinación de lugareños hasta la tumba de la difunta Correa Con el tiempo se levantó un oratorio en el que la gente acercaba ofrendas La difusión de sus milagros ya tradicionales se ha extendido por todo San Juan Los poetas y cantores populares le dedican sus coplas y canciones Los hombres de campo le piden protección para sus cosechas Los arrieros con quienes tiene una deuda la consideran su protectora hacen sus peligrosos viajes a través de las serranías y quebradas bajo su amparo Las madres que por su debilidad carecen del necesario alimento para sus pequeñuelos elevan sus oraciones fervientes a ella para que nutra sus pechos escuálidos Jesús Valverde Estado de Sinaloa México Según dicen fue un ladrón de la época porfiriana aquí en México que se hizo famoso por repartir parte de su botín con los pobres y murió asesinado el 3 de mayo de 1909 Cada día 3 de mayo su capilla en Culiacán se cubre de flores y de una multitud de devotos También tiene devotos en Colombia especialmente en Cali Los devotos de Jesús Valverde suelen considerarse católicos ya que hacen un sincretismo de su devoción con la fe en Jesucristo y la Virgen María Su capilla es notoria por contener agradecimientos de narcotraficantes y personas al margen de la ley incluso de quienes se proponen recurrir a la violencia Esto demuestra una inmensa ignorancia sobre la fe y la gran necesidad que hay de evangelizar Los verdaderos santos solo interceden ante Dios por lo que es justo y bueno Debe quedar claro que la iglesia católica no reconoce a Jesús Malverde como santo ¡Gracias!